A todas las niñas, esas son las mujeres, de quinto y sexto año de primaria, para vacunarlas a todas. Tenemos en inicio 8.400 vacunas que nos llegaron y vamos a tratar, no vamos a tratar, las vamos a aplicar todas para llegar al 100% de este lote. Posteriormente llegarán más para la aplicación de las diferentes escuelas. Lo que quiere nuestro gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, al igual que el doctor Vicente Joel Hernández, es de que acabemos con el virus del papiloma. Es muy triste que aún sea, tanto el cáncer de mama como el cáncer serocuterino, una de las primeras causas de muerte en la mujer. Entonces, si es prevenible, nuestra función es prevenir enfermedades, como siempre les he dicho, y vamos a seguir trabajando por prevenir y prevenir que no nos cause ninguna muerte con cáncer serocuterino. Si aquí ahorita van caminados quinto y sexto, posteriormente ya se incluyen las demás formas. Eso es lo que está llevándose a cabo. Ahorita vamos primero con las primarias. Vamos a llevar una agenda y ya posteriormente iniciaremos con las niñas secundarias que estén en rango de edad.